Hola docentes, mi nombre es Miriam Villalba, soy la directora del colectivo itinerante y en este momento pues estoy haciendo la invitación para que nos acompañen el día martes a las 5 de la tarde, martes 26 de julio, a nuestra inauguración de la exposición Pie de Cuesta Productiva. Esta es una exposición que tiene que ver con el territorio de Pie de Cuesta, con su parte de ancestralidad, todo lo que es el territorio de Pie de Cuesta y cómo ha crecido este territorio de una manera productiva desde la esencia de sus habitantes. En este sitio sagrado que es la iglesia del perpetuo socorro, un sitio dedicado a la cultura, a todos los temas culturales y tenemos la oportunidad de estar aquí el colectivo itinerante con nuestra exposición Pie de Cuesta Productiva. En esta exposición vamos a encontrar diferentes técnicas, diferentes temáticas de la parte del arte, de la parte expositiva y es toda una instalación. La obra cuenta en una línea curatorial, en una línea expositiva, cómo ha crecido Pie de Cuesta desde el territorio, desde su parte de lo que es la infraestructura, de lo que son las tradiciones, cómo es el tabaco, cómo es la productividad de la mora, cómo es esa esencia panelera, todo el territorio de Pie de Cuesta. Entonces vamos a encontrar fotografías, diferentes fotografías que nos narran desde la óptica del lente, lo que es el crecimiento de Pie de Cuesta y cómo los ciudadanos, los habitantes de Pie de Cuesta han logrado gestar estas maravillosas tierras y llevarlas a un contexto de productividad hacia una parte, dándole un enfoque de crecimiento, pero conservando las tradiciones que es la esencia, la verdadera esencia de los pie de cuesta, de la cultura garrotera. La exposición va desde el día martes 26 hasta el domingo 31 de julio, entonces los esperamos a todos, vamos a estar aquí haciendo diferentes actividades culturales, diferentes actividades artísticas, porque no solo es poner una muestra artística, sino el enfoque que queremos darle a la exposición, es una exposición participativa, donde todos los espectadores que vengan aquí a apreciar la muestra artística, se relacionen con el entorno, se involucren con el contexto de las muestras que estamos presentando, de todo lo que va a ser el territorio de Pie de Cuesta, pero reunido a través del arte en piezas artísticas. Entonces va a ser una exposición muy dinámica, vamos a tener conversatorios sobre los temas culturales, sobre el posesionamiento de la región, sobre las costumbres, sobre las tradiciones, cómo es que crece un municipio y se proyecta hacia el futuro, pero conservando sus raíces, que esa es la verdadera esencia de lo que es esta exposición, de lo que queremos mostrar. Nos encuentran como colectivo itinerante en el Facebook y en el Instagram itinerante con C, y ahí estamos, digamos, haciendo partícipe a todos los que no puedan venir presencialmente, vamos a estar día a día contándoles, narrándoles lo que sucede aquí en nuestra exposición Pie de Cuesta Productiva desde la Iglesia del Perpetuo Socorro. ¡Gracias!